Pero cuando lo ponemos en una cuenta de Facebook, cuando ponemos la tarjeta de crédito, cuando nos cuesta, cuando nos cuesta tiempo aprender a hacer anuncios, cuando nos cuesta dinero poner el anuncio, cuando estamos arriesgándonos a que Facebook no cierre la página, no cierre la cuenta, etcétera, etcétera, la cosa cambia por completo. Porque lo que tenés que hacer es prestar atención para no seguir perdiendo dinero. Y podés elegir dos caminos para hacerlo. Como decía mi abuela, podés hacerlo bien o podés hacerlo de nuevo. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailoski. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que algunos atribuyen a Donald Kendall, el que fue CEO de Pepsi, y otros a Vidal Sassoon, el estilista y empresario inglés, creador de la hipermarca Sassoon. Creo que nunca sabremos quién la dijo primero, pero en cualquier caso ambos tienen razón. La frase es, el único sitio donde éxito aparece antes que trabajo es en el diccionario. A mí esa frase me encanta. Y me encanta porque yo nunca conseguí de alguna manera inventar éxitos o que las cosas surjan de manera mágica o chasqueando los dedos sin meterle mucho trabajo. Mucho. Los chicos que trabajan conmigo lo saben de sobra. Muchos clientes también lo saben de sobra. Yo soy un tipo que le mete la misma cantidad de horas de trabajo a todos los proyectos en los que estamos que el equipo. Trabajo a la par de mi equipo. Podría no hacerlo, sí, supongo que podría no hacerlo, pero me gusta lo que hago, me encanta lo que hago. Y me gusta estar al lado de mi gente cuando en el día a día. Y cuando empezamos con el tema de la propuesta nueva de 30 días para el éxito, nos encontramos o por lo menos nos pasó que mucha gente, muchísima gente, no terminaba de saber. A ver cómo lo explico. Cuáles eran los pasos, cuáles eran las rutinas o las cosas que tenían que hacer para empezar. Entonces nosotros le dijimos vamos a crear un programa y vamos a darles no solo esos pasos, sino además vamos a guiarlos, vamos a llevarlos de la mano por esos pasos para que consigan de una vez por todas salir adelante. Hicimos una encuesta, de hecho hicimos varias encuestas y nos encontramos con que la gente o la gran mayoría sigue teniendo confundidos, pero completamente confundidos los conceptos sobre negocios digitales o sobre cómo empezar un negocio digitalmente. Porque, y a esto iba lo del mundo al revés o lo de construir la casa por el tejado, cuando les dijimos qué crees que necesitas para poner un negocio en marcha, la gran mayoría de ellos hablaba de Facebook Ads, hablaba de Facebook Ads. Y entonces tampoco era cuestión de ponerse a discutir con ellos en Facebook o tratar de explicarles en Facebook por qué no necesitan Facebook Ads. Pero sí está bueno tratar de entender, por si alguien quiere prestar atención a este mensaje, que las cosas tienen un propósito, las cosas tienen un plan, sobre todo en los negocios. Y que cuando uno se lo toma en serio, y debería tomárselo en serio siempre, hay pasos que tiene que seguir y no se los puede saltar. Y no se los puede saltar porque si te lo saltás, estás como los chicos empezando a dibujar tu casita por el techo. Cuando un niño, cuando un chico, un chico chiquito empieza a dibujar una casa por el techo, tiene una explicación. Eso tiene una explicación. Él, digamos que no tiene las bases que le permitan saber racionalmente que una casa se empieza por los cimientos. Y hay toda una explicación psicológica. Yo no soy psicólogo, pero cuando prestamos atención, la mayoría de los adultos también lo hace. Y hablo de la mayoría de los adultos que están en esta situación, en la situación de no saber cómo empezar un negocio, en la situación de no saber qué hacer con su vida, en la situación de no saber. ¿Por qué? Porque no prestamos atención a los procesos. Nos pusimos a trabajar con Javier y con los chicos en el proceso de, en lo que queríamos enseñar, en el paso a paso de 30 días para el éxito. Y lo primero que definimos, algo de lo que yo vine hablando durante muchísimo tiempo, que era utilizar nuestra propia experiencia como parte de la semana uno. Construir nuestra propia, nuestra propia, nuestro propio mensaje a partir de nuestra experiencia. Después podemos ver cuál es nuestra experiencia más o menos, qué es lo que nos gusta y demás. Pero cuando lo terminamos de definir, cuando terminamos de definir absolutamente todo, nos dimos cuenta que nos falta la parte más importante. Y la parte más importante del negocio es la mentalidad. Si nosotros no tenemos en cuenta cambiar el chip, si nosotros no tenemos en cuenta hacer un cambio radical en la manera en la que, en la manera en la que nos manejamos, en la manera en la que nos comportamos y demás, probablemente sea otra cosa que abandonemos. Y entonces seguimos haciendo preguntas, seguimos cuestionando cosas, seguimos leyendo cuáles serán las inquietudes y volvemos a una segunda encuesta. Y en esa segunda encuesta otra vez se repite lo mismo. Lo que yo necesito son Facebook Ads. La pregunta es, a partir de ahí, ¿para qué necesitas Facebook Ads? Para promocionar mi negocio y que me conozcan. ¿Ok? Dame tu página web. Ah, es que no tengo. ¿Cuál es tu negocio? No, es que estoy definiendo la idea. Y entonces, ¿a dónde llevamos la gente con los Facebook Ads? Y me hizo acordar automáticamente un sketch, un sketch de humor que apareció en televisión hace un tiempo, del actor José Mota, que llega a un banco y pide un adelanto del bono por paternidad. Y entonces le dice, vale, deme el certificado de nacimiento de su hijo, el bono de nacimiento. Vale, deme el certificado de nacimiento de su hijo. No, es que todavía no lo tengo. Entonces, ¿cómo que no lo tengo? Si no tiene un hijo, ¿no puede cobrar el bono por nacimiento? No, no, justamente, dice él. Yo no vengo a cobrar el bono por nacimiento. Vengo a cobrar un adelanto del bono por nacimiento. Y la chica del banco le explicaba que no se puede. Y es muy gracioso el sketch, pero así funcionamos. Entonces él se va y viene con una prueba de embarazo, rayada, con un boli, donde tenía la rayita roja y le dice, acá está. Y se produce una situación muy cómica. Eso para un sketch de televisión está buenísimo. Como uno se divierte, se ríe y demás. Pero cuando lo ponemos en una cuenta de Facebook, cuando ponemos la tarjeta de crédito, cuando nos cuesta tiempo aprender a hacer anuncios, cuando nos cuesta dinero poner el anuncio, cuando estamos arriesgándonos a que Facebook no cierre la página, no cierre la cuenta, etcétera, etcétera, la cosa cambia por completo. Porque lo que tenés que hacer es prestar atención para no seguir perdiendo dinero. Y podés elegir dos caminos para hacerlo. Como decía mi abuela, podés hacerlo bien o podés hacerlo de nuevo. Entonces el punto es, si queremos hacerlo bien y tenemos la oportunidad de hacerlo muy bien ahora, tomamos el, y estamos en el curso de 30 días para el éxito, los que no estén, no se preocupen, se lo están perdiendo, pero no pasa nada. Vas a llegar a la semana 5, la semana 5, y vas a encontrar un entrenamiento de 7 días donde vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre Facebook Ads. Es absolutamente todo. No es pago el curso y me voy a la semana 5. No, pagas el curso y ejecutás día por día el curso, haces los ejercicios día por día, y a partir de ahí, y a partir de ahí, vas a obtener los resultados. Cuando llegues a Facebook Ads, cuando llegues al módulo de Facebook Ads, te vas a encontrar con que tenés la cabeza y el entrenamiento de las 5 semanas previas en las cuales podés determinar qué es lo que querés, cómo lo vas a hacer, y todo va a estar bien y va a salir perfecto. Ayer alguien me mandaba un mensaje y me decía, a la página le falta una garantía. Y entonces le digo, en realidad no, no le falta una garantía. Podría ponérsela, pero la garantía debería decir algo así como, si tú me garantizas que vas a hacer exactamente todo lo que te digo, todo lo que te digo, sin salirte una coma del plan de trabajo, entonces yo te garantizo que si 60 días después no has tenido resultados, te devuelvo el dinero. Pero vos me tenés que garantizar que vas a hacer absolutamente todo. Y como no funciona así, porque la gente cree que las garantías son unilaterales o unidireccionales, directamente la pasamos por alto. No hay garantía. Vos no me podés dar una garantía a mí que vas a mover el culo, perdón, método MEC, que vas a ejecutar el método MEC, y yo no te puedo dar una garantía a vos de que porque compras el producto te lo descargas, lo pones en tu ordenador y cohabita con los otros 150 productos que has comprado a lo largo de toda tu vida y que tampoco miraste con 30 días para el éxito. ¿Querés funcionar? ¿Querés hacerlo bien? ¿Querés tener resultados? Seguir los pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el momento que digas, esto ya me lo sé, me lo voy a saltar, ya perdiste. Perdiste. Créeme, perdiste. En el momento que vos digas, voy a saltar al final porque perdiste. En ese momento estás empezando a construir la casa por el tejado. En ese momento, oh, estás dibujando el techo sin cimientos. Sin cimientos. Si haces, agregamos la semana cero para que puedas prepararte para todo lo que viene. La semana cero te prepara a vos y a tu entorno para lo que viene. Los testimonios de la semana cero, los testimonios del día dos de la semana cero te ponen la piel de gallina. Son conversaciones internas en el grupo, no se pueden usar de testimonio, no, no se puede, no, no es correcto. Pero créanme, créanme, cuando leo eso me ponen la piel de gallina porque cuando la gente ejecuta los pasos tal cual se los estamos dando tienen resultados y tienen resultados desde lo inmediato, desde el entorno. Los resultados no tienen que ver nada más que con dinero. Los resultados también son personales y a veces esos son los mejores. Entonces, ejercicio para hoy. Dejar de pensar que van a tener éxito sin hacer absolutamente nada porque eso no existe de ninguna manera. Acuérdense siempre de Donald Kendall y Vidal Sassoon. El único sitio donde éxito aparece antes que trabajo es en el diccionario. Y no tiene que ser pesado, no tiene que ser interminable, no tiene que ser tedioso, ¿no te...? Yo me divierto muchísimo haciendo lo que hago. Me divierto muchísimo. Obviamente, tengo momentos súper divertidos y tengo momentos de... Iba a decir de mierda. Los hay de todos, como en todos lados, así es la vida. Pero el 90% son espectaculares y cuando haces lo que te gusta, el 99% es espectacular. Entonces, si querés hacer ese viaje con 30 días para el éxito o con lo que sea que quieras hacer el viaje, hacelo desde el... Desde tomar conciencia de que no podés saltarte pasos. Es como si llegaras a los 10 años y dijeras, ¿sabés qué? La adolescencia es una etapa demasiado jodida. Sí, vamos, me voy a saltar hasta la adultez y al otro día pretender tener 20 años. Esto lo suelo decir bastante seguido. Ustedes se han tirado 12, 15, 18 años para formarse en la escuela primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, pero no tienen la paciencia de ver un video de 20 minutos que realmente les da herramientas para hacer dinero. Eso no lo voy a entender nunca. Nunca. Prestemos atención y sigamos el camino. Vamos a ver los comentarios que hoy estoy hecho mal educado, ni siquiera he saludado. Evelio Pereira, la mentalidad ha sido la parte más importante para mí en lo que crece mi mentalidad, crece mi claridad y potencial. 100% de acuerdo. Mariana Vilar dice, hola Ariel, buenas tardes. Es cierto que a veces queremos saltarnos pasos y vamos directamente, y vamos directo al tráfico. En los primeros párrafos del nuevo libro de Razer justo se habla de eso. Incluso creemos que debemos sacar el tráfico Facebook o Google y la realidad es que si estas dos herramientas desaparecen debemos estar preparados para naufragar y eso vemos que se logra apoyándonos en los pilares de nuestro negocio. Fabio Alancino, clarísimo, Ariel, es un método y no hay magia. Hola Luis, hola Roberto, hay que disfrutar del proceso, de esa manera logramos el éxito. Totalmente. Fingerman Cruz, cierto, la mentalidad es súper valioso, me doy cuenta de mi mentalidad sigue un proceso de evolución y poco a poco se va construyendo para el éxito, por eso voy siguiendo los pasos. Mauricio Jaimes, nadie tiene el coraje de construir su propia casa sobre cimiento de barrio, es sentido común. Claro, pero lo hacemos con nuestra profesión, lo hacemos con familia, parejas, etcétera, etcétera. Hola Borja, Víctor Capetillo, Andrés, Francis, me encanta porque no se puede saltar al final, acabo de subir el video de las tareas de ayer y hoy, me estoy dando un viaje interior de 30 años de experiencia para poner en valor y compartir. Mil gracias de corazón a Ariel Reyloski, Javier Lastarra y compañeros de Viajes del Éxito, gracias por estar en mi nueva vida. Gracias a vos por tomártelo en serio, de verdad. Ezequiel Patchman, un huevo duro no se hace en menos de 10 minutos. Francis, entre nueve mujeres no hacen un bebé en 30 días. Esa es una frase de Warren Buffett que a mí me gusta mucho, hay cosas que solo llevan tiempo, solo necesitan tiempo. Nueve mamás no hacen un bebé en un mes, pero nos olvidamos de eso, nos olvidamos de eso sistemáticamente una y otra vez. Marcelo Domínguez dice no hay atajos para conseguir el éxito, empieza antes, trabaja duro, termina más tarde. Brian Tracy solo agregaría, no solo trabajes duro, trabaja más inteligentemente. Eso es lo que intentamos aprender de Ariel y yo eso es lo que intento enseñarles. Jan Riva dice señor Ariel, un mega abrazo, señor Ariel. Vamos a quitar la parte de señor Ariel porque le agrega un toque de solemnidad que no hace falta. Un mega abrazo muy cierto a tus palabras. Ya voy directo a invertir en el curso de 30 días. Algo que me gustó fue algo que contaste de un prospecto que te decía que no quería seguir gastando más en cursos y tu respuesta fue que quizás con este curso no sea un gasto sino una inversión. Eso me hizo boom en mi cabeza y así que nos vemos dentro. Es que es así, chicos. Suena soberbio, altanero, egocéntrico, suena pedante, suena todo lo que quieran pero es la verdad. Si han hecho cursos hasta ahora y no los han puesto en marcha o no han funcionado, esos cursos son un gasto. Si se ponen las pilas con 30 días para el éxito y hacen exactamente lo que decimos, igual es una inversión. Claudia Saldaña dice, Ariel, buenas tardes. ¿Cómo puedo perder el miedo para emprender un negocio emprendiendo? No hay otra forma. Esto es, mira, en el 92 estuve viviendo nueve meses en Guatemala. Un fin de semana cuando ya me iba de Guatemala, un fin de semana viajamos a Costa Rica. En Costa Rica hay un lugar donde se hace bungee jumping, el salto con elástico, el arnés en el elástico. Yo tenía unas ganas pero terribles de saltar. Espectacular. Lo había visto en películas, lo había visto en revistas. Cuando llegamos ahí, cuando llegamos a Puente San José, creo que se llamaba el lugar, cuando llegamos a Puente San José y me puse el arnés y estaba así de lo más entusiasmado, crucé la barandilla del puente, estaba con la gente que vende la experiencia, digamos, y miré para abajo y dije, yo no salto, yo no salto, de acá no, vamos, no me mueve nadie y me agarré con los brazos hacia la barandilla y dije, de acá vamos, la única forma que salga es para el otro lado y entonces el padre del chico que viajaba conmigo, con el que fuimos, el padre de mi compañero, me dijo, Ariel, si no querés saltar no hay problema, no hay ningún problema, nosotros vinimos hasta acá porque vos querías hacer esto, si no querés saltar no hay ningún problema, pero ten en cuenta que estuviste acá, ten en cuenta que te pusiste el arnés, ten en cuenta que pasaste la barandilla, ten en cuenta que estás a un segundo de una experiencia que has querido toda tu vida. en el momento que te vuelvas a cruzar la barandilla y te vayas, siempre, siempre, siempre te quedará la duda de lo que hubiera pasado, me giré y salte. Lo peor que podés hacer es quedarte con la duda, a partir de ahí hagan lo que quieran, pero lo peor que pueden hacer es quedarse con la duda. Si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.